Muchísimas gracias, efectivamente, multitudinaria fue esta marcha, concentración que además incluyó crucifixiones. Esto por parte de los comunitarios de Tavera, Baitoa y zonas aledañas, exigiendo a una sola voz agua para sus comunidades. Si no tenemos agua, aquí va a haber candela. Baitoa quiere... Con letreros, cubetas vacías, la crucifixión de tres comunitarios y vociferando consignas, fue como los decenas de manifestantes mostraron su indignación por la no construcción del acueducto que por años ha mantenido sin agua a esas comunidades que, irónicamente, se encuentran próximo a la presa de Tavera. Ese río ya que de nosotros los baitoeros y nos dejaron sin agua, así que actúen rápido, construyan un acueducto o esto es allá barata. Estamos exigiendo lo que nos corresponde a nosotros, ya que nos quitaron la agua, que la tienen apresada, queremos un acueducto, un acueducto que es una necesidad. Estamos muriendo de sed, señor presidente, queremos que nos pongan el presupuesto del 2019, ya basta de esperar. No hay una excusa por la cual la presidencia no asuma la responsabilidad de poner en el presupuesto del 2019 ese acueducto. Y si necesita una ayuda de donde generar esos recursos, le podemos decir con datos que esta presa, el año pasado, generó más de 32 millones de pesos solamente en la generación de energía. Entonces, 32 millones de dólares. La iglesia, organizaciones del transporte y otras entidades también se unieron a la manifestación, con la cual aseguran es solo la continuidad de su jornada de lucha, que no cesará hasta que se logre la construcción del acueducto. Señor presidente, señor presidente, el llamado está hecho, la gente de Baitoa está en la calle, está en la calle pidiendo, exigiendo algo que deberán tener hace años, su acueducto, porque el agua es un tesoro que vale más que no. También me uno y es deber estar con la comunidad, acompañar la comunidad y déjeme decirle que solamente lo va a parar el que se haga el acueducto. Solo eso para la marcha, los reclamos, las distintas manifestaciones. El presupuesto está ahí, esa agua genera 4 millones de pesos diarios al Estado Dominicano, que se roben a otra parte y nos den un año a nosotros, que se lo roben como se lo están robando y que nos den agua. Es preciso resaltar que son 46 años lo que según los comunitarios llevan sin el servicio del agua, de los cuales 25 se han mantenido luchando y todavía no han conseguido una respuesta por el acueducto. Es todo lo que tengo por el momento, vuelvo contigo.